¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Soy RRIVENGE KILLER! ¿Y sabéis dónde estamos? En la mejor región del sur de Europa Pokémon. Estamos en Paldea y estamos además en la sección de vuestros combatardos. De hecho, hoy vamos a ver dos de vuestros combates. Han sido demasiado cortos los dos, así que los voy a juntar en un solo vídeo para que gocemos de Pokémon competitivo a Tutiplen. En primer lugar, ¿qué tenéis que hacer para dejarme vuestro combate? Disponer, por desgracia, de capturadora. No existe la cámara de lucha en esta generación, al igual que no existía en la octava. Y necesitáis poder grabar vuestros combates con una capturadora. Después, me los dejáis en mi correo electrónico en el Google Drive. Normalmente el archivo va a pesar un cojón y medio, así que lo dejáis en Google Drive. Y ya estaría. ¿Dónde podéis encontrar dicho correo electrónico? En mi perfil de Twitter y ahora mismo también si abrís esos pedazos de ojetes que tenéis porque va a estar apareciendo la Pantayuki. Y en último lugar, y ya comenzamos con el Combativity. Por favor, que las batallas duren de 14-15 minutos en adelante. Que no duren 7, que no duren 10. Es demasiado poco. Y por supuesto que sean interesantes. Da igual que palméis, da igual que ganéis. El caso es que se vean cosas bonitas, cosas lindas, cosas entretenidas. Entra Slowkin Ardo por la parte del suscriptor inicial, que por cierto se llama Astenis. Y ojo, porque Galate es el Pokémon rival. ¡Va a ir con el hoja aguda! ¡Lo va a dejar a 7 de vida! ¡Y utiliza el Premonichoni! ¡Madre mía, Slowkin! Tienes ahora mismo la concha de Cloister. Está ahí haciendo chiribitas, eh. Esa conchita Martínez ahora mismo está temblando como nunca en su vida. Como si fuera un flan. Va a tener que retirar a Slowkin. Le acaba de hacer ya el Premonichoni. Yo pensé por un momento que iba a meter su movimiento característico. Es decir, la fría acogida latinoamericana. Pero no. Va a ir con otro hoja aguda. Lo va a recibir un Pokémon de tipo acero. Lo recibe Magnethon. Y esto puede ser un problema también. Por cierto, Magnethon tiene el chalequito a salto. Se lo acabo de ver ahora. El problema es si no estuviera encerrado ese Galate. Le mete un abocajarro. Y manda Magnethon a pastar con las cabras. Igual que Kike Setién va a utilizar el foquiño. Foco patrocinado por Cristian. Un foco repugnante. Un foco repulsivo. Pero deja Toxa Peste Legends prácticamente a nada de vida. Y recupera vida con la valla más asturiana de la historia. Es decir, la valla Cidra. También os tengo que decir una cosa. Que poco se ve a Toxa Peste en esta generación. Y solamente ha palmado el escaldar. A ver. ¿Qué dices tú? Hostia, el escaldar importante. Poder quemar. Tal y cual. Sí, perfecto. Pero coño. Sigue siendo un escaldar. Tiene tóxicos. Es un Pokémon que normalmente con Bunker va a envenenar. Que tiene putillas tóxicas para envenenar. Que tiene tóxico directamente. Que no lo puede fallar. Porque es un Pokémon de tipo veneno. Con lo cual. Lo que es el quemar. No lo necesita para nada. A ver. Un Pokémon de tipo acero. ¿Me entendéis? Pero en general. No lo necesita para nada. Vuelve a entrar. Dane estaba efectivamente encerrado. Como se la había jugado antes. Estaba encerradísimo. Y veremos cuál va a ser el Pokémon que entre. Porque me acabo de dar cuenta. Que resiste muy mal los movimientos de tipo lucha. Bueno, lo resiste con Florgues. Pero Florgues por la parte física no aguanta nada. Lo resiste con Dragonite. Pero con Dragonite no le interesa perder el con Penchachoni. El Multiescamas. Va a retirar a Magnethon. Cuidadín y Depu. Y va a meter a Sloukin. Por cierto. Me acabo de dar cuenta. Que tiene dos Pokémon defensivos especiales. Va con el Espada Santo. No ha sido crítico. Pero se lo acaba de cargar. Justamente por lo que os acabo de comentar. Sloukin es defensivo especial. Exactamente igual que la Florcalva. Floregues. Que también ha viajado a Turquía. A ponerse cuatro o cinco injertos a Loter Stegen. Es otro Pokémon que defiende por la parte especial. Como un camión. Pero por la física defiende como... No sé. No sé. Por ejemplo. Como un Casio. Por poner un ejemplo así aleatorio. Va a entrar Jim Simons. Me suena mucho ese nombre. La verdad. Vaya pedazo de hostia. Vaya pedazo de Predichoni. Vaya pedazo de Predichoni. Vaya pedazo de liado. El Dragonite. El Dragonite creo que es cinta erección. Es decir, está encerradísimo. Se acaba de cargar de One Hit que yo a Melameneo. Cuidado a eso. Entra Gertrudis. Va a entrar Don Dociño. Ese cabeza de hierro no va a poder ni tocarlo. Un momento, un momento. No está encerrado entonces. Porque tiene el Danza Kuduro. ¿Qué cojones? Cuidado a esto porque me había parecido ver la cinta erección. Pero claramente debe ser la cinta experto. Vete tú a saber. No me acabo de fijar ahora cuál era el objeto que estaba aportando. Pero la cinta erección no va a ser. Porque no tendría sentido, evidentemente, llevar un Pokémon encerrado y a la par con Danza Dragón. No tendría ninguna clase de lógica a esperar que te metan un desarme. Va con el oído cocina. Este sí es el Pokémon defensivo físico. Pero que también era débil a la lucha. Con lo cual, lo que os decía. Tenía un Pokémon de tipo siniestro. Le va a utilizar el Boss de Zibiri. Cuidado a Gridding que le encanta, lógicamente, sobar. Le encanta comer. Le encanta echar la buena. Una siesta. ¿Qué cojones? Cuidado porque la está liando. Iba a decir el polluelo. Pero de polluelo tiene más bien poco en esa cola. De hecho, es posible que haya como 400 millones de gallinas para alimentar a toda la población mundial. El cabrón del Gridding va a retirarlo. Porque si no, se va a quedar sopinsta en gallina blanca. Y entra Magnezone. Va a entrar Magnezone. Con disponibilidad. Ojo, no le ha quitado nada del cuerpo pesado. Con disponibilidad del volteo cambio. Y aún por encima Gertrudis. Es un Pokémon que también defiende por la parte física. Estos detalles son muy importantes para saber cómo hay que atacar a un Pokémon. ¿Vale? Tenéis que saber cuál tiene mejor defensa física, mejor defensa especial, con qué demonios se le debería atacar y con qué no. Es completamente fundamental. Dicho lo cual, por la parte especial, lo iba a reventar de cualquier manera. Incluso por el foco patrocinado por Cristian, daba igual. Lo iba a reventar de foco resplandeor. Aunque fuera poco eficaz, seguramente fuera tres hit que yo, lo más seguro. Firmo prácticamente eso. El caso es que un rayito, lógicamente, iba a ser KO. Pero sí o sí, entra Elena Gertrudis. Elena, sé que no era Gertrudis, sé que este tampoco es Elena, pero me entendéis. Y Elena, cuidado, eh. Cuidado a esta Elena porque puede hacer aquí una cosita que va a dar toda la penusqui. Está reservando a Galeid. Y no sé por qué, porque ahora mismo era el turno para Galeid. Era el turno para encerrarse, vete tú a saber qué. Porque seguramente haciendo una predict, a Galeid le fuera a salir fantásticamente genial. Porque seguro que no iba a dejar a Magnetón. Pero, en fin, se va a bostear Elena. Cuidado a la griega, que seguramente se pueda poner a cuatro patas para que los griegos entren. Como si estuvieran aquí en la batalla de las Termópilas. Le mete el rayito. Rayito contra Dragonite. Y Dragonite dice, este es mi momento. Este es Vodafone. O barre con Dragonite o el combate se va a la vergota. Va con otro rayito después de haber palmado el compencha a Chony. Y ahora sí, puño fuego en toda la boca o en todo el ojete central de Magnetón. Y el imán va a tener que ir a buscar otra nevera donde poder pasar las noches. Veremos cuál es el Pokémon seleccionado. Y muy inteligente el rival, eh. Muy, muy inteligente. Porque está Miausganada. Sabe que normalmente Miausganada se utiliza con el pañuelo erección. Y gracias a eso, también sabía que Dragonite necesita ponerse un más dos. Si no, no podía hacer nada. Aunque tenga Extreme Speed, a un más uno no le da One Hit que yo. Eh, creo, vamos. Por lo menos a más uno dudo bastante que le dé One Hit que yo a Miausganada de Extreme Speed. A no ser que Teraquistalice. Va con el carga. No me lo puedo creer. Acaba de utilizar... Acaba de utilizar carga dragón. Chicos, la moviola. La moviola como si estuviéramos en los ochenta. Carga dragón. Que es su movimiento de baja precisión. Es el onda certera de tipo dragón. 75%. Lo ha acertado. Y además, se lo acaba de cargar. Entra Florges. Cuidado a la Flor Calva. Está full de vida. Defiende muy bien, evidentemente. Pero lo acabo de decir. Defiende fantásticamente bien. En primer lugar, cuando tiene pelo. Y en segundo lugar, por la parte especial. Por la física, ni de coña. Va a utilizar la Teraquistalichachone. Como sea el tipo normal. Le va a aventar la madre a todo lo que queda detrás. Va a ser un Dragonite Tera tipo normal. Ojo a esto. Porque puede remontar el combate. Va a utilizar también la Teraquistalización. Que no me había fijado. Como sea el tipo fantasma. Yo me voy de aquí. No me lo podría ni creer yo. Cuidado a esto. Cuidado a esto. Va a ser al tipo planta. Para que le pueda funcionar la habilidad. Tipo planta. Para el Pokémon. Que quería ser una flor. Y no lo consiguió. Velocidad extrema. Golpeando con el Stab. A más dos. En ataque físico. De un Dragonite. Que tiene cuatrocientos de ataque. Un más dos. Es un por dos. En la estadística. Es una puta locura. Acaba de reventar. A ese Florgues. Pero todavía queda otro Dragonite. Dragonite contra Dragonite. Cuidado a esto. Que le queda también la Tera. Hostia. No. No le queda la Tera. Es verdad. No le queda ya la Tera. Cristal y Chachani. Pero le queda el Compen Chachani. Y además está Wybardo. Va con el Terrecochiño. Creo que va a poder aguantar. Aunque está más dos. Aunque golpeé con el Stab. Como veis. De hecho. Creo que incluso. Podría haber aguantado. What the fuck. Para que veáis. Florgues por la parte especial. No le quitan ni uno de vida. En cambio Dragonite. Aunque no tuviera el Compensación. Con lo bulky que es. Con la cantidad de puntos de salud que tiene. La defensa física que tiene. Hubiera aguantado el Extreme Speed a más dos. Porque no le ha quitado ni mitad de vida. Y el Compensación precisamente. Atenúa el 50%. Entra Jacqueline. Madre mía. Aquí los nombres de Féminas. Que se está marcando el rival. Va a entrar ese Wybardo Martínez. Y cuidado. Porque va a tener el canto helado. Ese respiro va a quedar inútil. Pirueta helada de Wybardo. Y acaba de mandar a 27 Dragonite. Para su puta casa. Madre mía. El combate que estamos viviendo compañero. Va a entrar Miaus Ganada. Y este sí que es un problema. Porque va a ser Pañuelo Erección. Creo que Galei también era Pañuelo Erección. Pero Miaus Ganada tiene 379 de velocidad. Galei se queda en 295. No recuerdo si era 284 o 295. Os lo pondré ahí en pantalla. ¿Vale? Para que lo tengáis claro. El caso es que le cuela el Karantoñasu. Va a tener la banda aguante por detrás. Por delante le baja el ataque 10%. Le baja el ataque 10% que tenía de posibilidades. Y esto puede hacer inútil. Un Pirueta helada más una Skirla helada. Creo que se lo podría haber cargado. Porque son dos movimientos a menos uno. Son dos movimientos a menos uno. El Pirueta y el Skirla helada. Bueno, bueno, bueno. Ese Karantoñazo no me lo puedo creer. La suerte que acaba de tener. Entra John Dane. Y creo que va a morir también de One Hit Keio. ¡Ya lo veremos! Karantoña contra Galeid. Y Galeid que también tiene muy buena defensa especial. Acaba de explotar por todos lados. Vaya victoria que se acaba de llevar a Astenis. Madre mía. Ha salido del Dragonite. Ha salido del Wybardo Martínez. Gracias a esa soberana rotura de bajada de ataque físico. Que lo vuelvo a recalcar. Es un pinche 10%. Ahora vamos a ver un combate de Víctor en esta ocasión. Que me ha dicho. Mira, es un combate con tu Pokémon favorito. Lucario. Bien, ya sabéis. Yo siempre que pueda gozar de Lucario. Lo voy a hacer. Siempre sin excepción. Lucario for the win. Lucario best Pokémon in the fucking world. Entra Garganakel. Que se llama Gargamel. Cuidado aquí. Ahora mismo no me sale el nombre del que se parece a Gargamel en el chiringuito. Pero ya se me está poniendo cara de eso. Va a ir con el Truco Floral. Eso es una reventada. Truco Floral. Cuidado. O sea. Acaba. Le hace dos hits que yo. Muy, muy justo. Madre mía Garganakel. Que roto está por la parte física el Garganakel. Truco Floral. Como veis. No es de contacto. Va a retirar a su Garganakel. Que todavía tiene muchísimo que decir. Le ha colado ya las rocas. Y entra Volcarroña. Para darlo duro contra el muro. Es el Volcarroña fake. Es el Chupacharcos. Es decir. Va a ser el Reptalada. Le vuelve a meter otro opción criminal. Un opción que en teoría debería aguantar bastante guay. Y un por cuatro con prioridad. Yo no sé cómo lo acaba de dejar en el campo de batalla. Escaramuza. Prioridad más dos en turno uno solamente. Recordadlo. ¿Vale? Escaramuza no se puede spamear. No es como Extreme Speed. Tiene la misma prioridad que Velocidad Extrema. Prioridad más dos. Es decir. Superior a un Puñobala que es más uno. Un Golpe Bajo que es más uno. Esquiralada que es más uno. Es superior. Pero solamente en turno uno. Y evidentemente el movimiento más prioritario en turno uno sería el Sorpresilla. Pero en fin. Va a retirar a ese Volcarroña fake. Y entra Shadow. Madre mía el Gabachiño. Utiliza la limpieza general. Y Mousehole es un Pokémon que está extremadamente roto. Un Pokémon que puede barrer a cualquiera. Ahora bien. A cualquiera que no tenga casco dentado. Y Garganakel tiene casco dentado. Y también a cualquiera que no sea de tipo fantasma. Porque si es de tipo fantasma está bastante jodido. Se lo está pensando el Mouseholdo. Veremos. Porque le acaba de trolear muchísimo y muy fuerte. Acaba de utilizar el truco del Almendruco. Ya veremos qué Pokémon va a entrar. Pero la troleada va a ser suprema de Móstoles. Entra el antiguo dominante. Es decir, Orgon dominante. Creo que acaba de predecir este cambio. Y le va a colar. Cuidadito. Le va a meter las gafas. Va a ser hecho ni un Pokémon atacante físico. Y por encima defensivo también. Le cuela las gafitas. Lo encierra. Y no le va a servir para absolutamente nada ese ítem a Ordborn. Solamente para perjudicarle. Va a entrar Garganakel al campo de batalla. Sabe de sobra que va a poder hacer lo que quiera. Va a tener el turno para recuperarse. Y esto va a ser extremadamente bueno para él. Va a ser extremadamente bueno para Víctor. Le cuela las rocas. Sabe de sobra que va a tener que retirar a Ordborn. Porque también sabe que está encerrado. Así que Ordborn ha dicho. Mira, yo voy a colar las rocas. Sé que Meribar luego va a entender que voy a retirar a mi Pokémon. Lo sé de sobra. Pero ya tengo un plan B. Igual que el puticlub que había en mi ciudad. Plan B. Maravilloso. Hola, cariño. ¿Dónde estás? Estoy en el plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, el plan B era quedar con mis colegas para tomar unas cañas. Perfecto. Me cago en tu vida. Como hagáis eso. De verdad. Va a colarle de nuevo las trampichuelas locas. Y tinca tonto. La torpeda. El martillo de Thor. Está ahí para también mentar. Está para mentar la madre. Por detrás y por delante. Se está pensando el turno porque va a morir. Martillo colosal. Como sobreviva no me lo podría creer yo. Ahí está. One hit que yo contra ese Garganuckle. Y Garganuckle lo ha hecho decentemente bien. Ahora bien. También es verdad que acaba de palmar el casco dentado. Que era completamente clave contra Mousehole. Recordad que cuando estéis jugando un combate. Necesitáis saber cuál es vuestra win condition. Porque ahora Mousehole se bostea y barre con el equipo entero. A ver. Me imagino que a Gengariano de momento no se lo va a cargar del proliferación. Lógicamente. No le va a afectar. Al Gengar no le va a hacer prácticamente nada. Pero como tenga cualquier otro movimiento. Un triturar. No, un triturar no. Hay que llevarlo con mordisco. Que se aprovecha del experto. Un mordisco etcétera. Se la puede liar. Se acaba de cargar a un por encima también. A ese Volcarroña Fake. Que era Bandit. Creo que ha intentado predecir. Y este turno se lo tiene que pensar. Está Regio que es defensivo especial. Está Aural. Que es mi Pokémon favorito. Y está. Mira que bonito Lucario. Mira los Año por encima. Madre mía Osiris. Cuidado al astuto. Al asputo. Ahí está para escupir en la cara del rival. Y veremos. En primer lugar. Se va a colar un Danza entre Pecho y Españita. Yo esto ya lo vi en el pasado. Y es algo que no me gusta nada. El Lucario esquivando el cara Antoña. No me lo puedo creer. Acabamos de ver. Como se ha vencido con un cara Antoña. Y de repente el rival lo acaba de fallar todo. ¡Puñito drenaje contra ese Tinkatonto! Y Tinkatonto acaba de hacer catapón. ¡Sin Pokémon! One hit que dio a Tinkatón. Un Pokémon que prácticamente lo aguanta todo. Y además es que no ha realizado la bocajarro. Es el puño drenaje. Pero Lucario. Lucario cabrón. ¿De dónde coño has salido tú? ¡Uh! Va a entrar Chorizar que lamentablemente no pasó por la zapatería antes de ir a la batalla. No tiene las botas gruesas. Es un mal de entrenador bastante gordo. Y ahora sí. Puño drenaje. No le hace nada. Puño bala. No le hace nada. Velocidad extrema con Tera Cristalización. Le va a meter el pollón. Pero escúchame. Se lo va a meter por la pezuña derecha. Le va a salir por la oreja izquierda. Madre mía Lucario. Yo este Lucario ya me lo he encontrado. Este Lucario ya lo he visto. Y este Lucario me ha dejado en ridículo. Velocidad extrema. Con exactamente la misma estrategia que lleva Dragonite. Pero Dragonite claro. Es Danza Dragón también. Tera normal. Velocidad extrema. El caso es que se acaba de cargar a ese Chorizaco. Y el rival en realidad no ha podido hacer nada. Quiero decir. Ha intentado presionar como ha podido. Ha utilizado un Carantoña Azúcar a neutro. Porque también es de tipo Acerulucario. Además del tipo Lucha. Con lo cual es neutro. Pero lo ha intentado. El caso es que le ha salido mal. Porque si llega a cambiar de Pokémon. Tampoco lo hubiera valido para nada. Va a entrar Mousehole. Mousehole. Escúchame. Mousehole. Bueno. Defiende como cuando sale Hazar en el minuto 90. Defiende exactamente lo mismo que yo con la mirada. Va a teracristalizar también a ese Mousehole. Familia de 457. Lo teracristaliza. Tal tipo normal. Es decir. Para golpear más duro del proliferación. Pero el Extreme Speed lo va a mandar para su puta casa. Lucario demostrando. Quien tiene el cuello de Fernando Alonso. Lucario demostrando. Quien tiene la joya teracristal. Más grande de todo el reino. Dándolo todo. Bailando con ese pedazo de paquete que tiene. Un paquete del cual Johnny Sins hasta se sonroja. Veremos cuál va a ser el Pokémon que va a entrar ahora mismo. Entra el culiño. Va a entrar Ordwon. Un Pokémon que tiene una enfermedad mental. Un Pokémon que come tierra por desgracia. Vosotros no lo hagáis en casa. ¿Vale? Este cabrón come tierra pero está supervisado por profesionales. Va a ir con el puñito drenaje. Madre de Dios. Sigue conservando el stab. Y otro one hit que yo que mete Lucario. Vuelvo a recalcarlo. Sin abocajarlo. Solamente con el truño drenaje. Nada más. Impresionante. Va a entrar el gasterópodo en esta ocasión. Va a ser el gasterópodo gallego. Y Lucario. Pues Lucario va a acabar barriendo chicos. Va a acabar barriendo. Puede hacer extreme speed. Puede hacer puñito drenaje. Evidentemente yo haría extreme speed. Porque va a golpear más duro. Los dos van a tener stab. Pero extreme speed tiene más potencia. Velocidad extrema contra ese gasterópodo. Lo deja 69. Y esa es la vida de los campeones. Y además completamente demostrado. Que es la vida de los campeones. Otro velocidad extrema. Y ahora sí. Lucario se acaba de marcar. Un repoker. Se acaba de llevar a 5 Pokémon. Madre mía. Hay que tener mucho cuidado con esta estrategia de Lucario. Y no lo digo de broma. La estrategia de Dragonair. La estrategia de Lucario. Como no tengáis un equipo solvente. Os barren en un solo turno. Lo meten en un turno en el cual se puedan bostear. Y a tomar por culo el combate como se acaba de demostrar. Sin haberlo deseado. El pareado del día. Y ahora sí. Tenéis abajo en la descripción todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Os agradezco muchísimo el apoyo. Que me hayáis aguantado hasta el final. Ojalá hayáis disfrutado también estos pedazos de combatardos. Y nos vemos en el vídeo de después. Como siempre. A cascarla por ahí, coño.